2021, el año en el que Xiaomi se ha convertido en el mayor fabricante de smartphones del mundo, se está acabando. Y Xiaomi lo sabe y prepara para el 2022 una revolución aún mayor. De hecho conocemos ya uno de los primeros Xiaomi del 2022 y es sencillamente increíble. Se llama Xiaomi 12i y en teoría es el gama alta barato y es toda una bestia. Si queréis conocerlo, ya sabéis, quédate porque empezamos. La familia I de Xiaomi no es ni mucho menos nueva. De hecho este mismo año con el Xiaomi Mi 11i tuvimos un auténtico telefonazo. A mí me encantó, pero solamente tuvo un problema y es que quedó en el olvido. Nadie se acuerda de él porque su mayor rival, el Realme GT, lo humilló completamente. Por un precio mucho más bajo, era un mejor teléfono y el Xiaomi Mi 11i es que nadie se acuerda de él. Pero sabéis que a Xiaomi no le gusta que le ganen mucho menos Realme y para ello este año la familia I con el Xiaomi 12i viene a comerse el mercado. Te digo el porqué. Empecemos por el apartado del hardware interno y aquí ninguna sorpresa. Tenemos lo mejor de lo mejor de la gama alta de Qualcomm. O lo que es lo mismo, lo mejor del mundo Android. Contamos, como no, con el Qualcomm Snapdragon 898. Que será no solamente uno de los primeros teléfonos del mundo en montar con este hardware, sino que además va a ser el primer teléfono barato con lo último de Qualcomm. Pero este año cambia algo muy importante, ya que si el 2022 fuera un año normal, no sabríamos nada de lo último de Qualcomm. Pero no, 2022 no es un año normal. Es el año en el que Samsung y Exynos junto a AMD van a lanzar el primer procesador, Samsung y AMD, que se ha visto que en potencia y en gráficos es una auténtica máquina. Y Qualcomm, que sabe esto, lleva ya meses trabajando y hace ya un par de meses nos mostró de lo que era capaz el Snapdragon 898. Y, ¿qué te puedo decir? Es que es lo mejor del mundo en el mercado de los teléfonos. Y no solo eso, lo de Samsung pinta ser incluso más potente. Junto a AMD han creado un auténtico monstruo. Por lo que, te lo sabes, este año Qualcomm debe trabajar para ser el mejor más que nunca y demostrar que es el rey. Este año Qualcomm con el Snapdragon 898 va a dar un salto más grande que nunca. Así que prepárate para ver una de las primeras bestias calidad-precio de todo el 2022 y con un salto muy importante. Donde además la versión básica, la mínima, va a contar con 8 GB de memoria RAM con superiores de hasta 12 y se rumorea 16 GB de RAM, lo que es una sobrada. Además con tecnología LPDDR5, de lo mejor que existe en todo el mercado. Acompañados de 128 y hasta 256 GB de memoria interna con tecnología UFS 3.1. Por lo que, no, esto no es nuevo. Acuérdate, el Xiaomi Mi 11i a un precio mucho más bajo del del Xiaomi Mi 11 tenía un Snapdragon 888. Mucha RAM era de lo mejor del mercado a un precio mucho más bajo. Y el Xiaomi Mi 12i o el Xiaomi Mi 12i va a hacer lo mismo. Pero en 2022, con un salto donde más que Xiaomi, lo importante es que va a hacer Qualcomm y que este va a ser de los primeros del mundo. Por lo que, ya te digo, pinta bestial y a un precio mucho más bajo que todos sus rivales. Así que, nada mal. Pero, es que esto no se queda aquí. También va a ser de los primeros teléfonos del mundo en montar la última generación de pantallas de Samsung. Hasta ahora, todos los reyes en pantallas montaban paneles Samsung de tecnología E4, que, la verdad, son buenísimos. Pues bien, el Xiaomi 12i va a montar un panel de 6,7 pulgadas, con resolución 2K, Quad HD+, y tecnología AMOLED de Samsung E5. Hablamos de la última generación, lo que va a montar toda la gama alta. Pero aquí, en el Xiaomi 12i, el que en teoría es el gama alta más barato, el que en teoría no es tan bueno, pero si es que es una bestia. Además, va a contar con 120 Hz de refresco, pero no se descartan los 144, por lo que va a ser un auténtico pantallón. Además, conocemos que esta tecnología de Samsung, este panel OLED E5, hace que la pantalla sea curva de forma mucho más fácil y, lo más importante, mucho más barata. Y ya estamos viendo qué está haciendo a final 2021 Xiaomi con sus teléfonos de gama media con pantallas de gran tecnología, como es el Xiaomi Cimi. Consiguiendo que los bordes estén ligeramente curvados, lo que hace que no tengamos problemas de, por ejemplo, toques fantasmas o malos reflejos y problemas de calidad en los de visión. No, tenemos una gran pantalla sin los problemas que antes había en los paneles curvos, pero que hace que los marcos sean mucho más delgados y el aspecto parezca mucho más premium. Por lo que, espérate un teléfono de buena pantalla y que se vea de gran calidad. Que pinta espectacular. Y es que, es lo que digo, si entre el procesador es el mejor del mundo y la pantalla es igual, además de curva, que los teléfonos más caros del mercado y este es, en teoría, el Xiaomi de gama alta barato, pensarás, teniendo esto, ¿qué diferencia va a haber? ¿Cómo hará Xiaomi que la gente se compre el Xiaomi 12, que va a ser mucho más caro? Pues, ¿cómo no? Recortando en el apartado de las cámaras. Que, ojo, no está mal, pero no es lo mejor del mercado. De hecho, no es ni nuevo. Contaremos con exactamente la misma cámara que el Xiaomi 11T Pro, lo cual, oye, no está nada mal, más aún por el precio. Tenemos, como sabemos, tres cámaras, donde la principal es un sensor de 108 megapíxeles con un focal 1.75. La acompaña una cámara rectangular de 8 megapíxeles y, por último, la cámara macro de 5 megapíxeles que todos los Xiaomi que pretenden ser más baratos cuentan para poder decir que montan tres cámaras y no dos, aunque sea meramente anecdótico. Y es la forma, así, de conseguir bajarle el precio. Como ya vayáis haciendo un par de años, así que lo entiendo. Y te digo, como digo, estos Xiaomi es, para mí, la E6 de Xiaomi. Teléfonos de gama alta que montan de lo mejor del mercado, pero que después recortan, por ejemplo, en cámaras, que es donde mucha gente no le importa. Si quiero potencia al mejor precio, ¿para qué la cámara? Si quiero cámara, me compraría el Xiaomi más caro. Por lo cual, entiendo que le bajen la cámara y que le bajen el precio entonces. Así que, bien, lo veo correcto. Y después, es que la cámara no va a ser ni mucho menos mala. De hecho, conocemos que Qualcomm, con cada nueva generación, mejora, aparte de la potencia, los códecs de vídeo, la compresión, descompresión y el ISP, el Image Signal Processor, que lo que hace es procesar las imágenes de la cámara. Por lo que, aunque sea igual al Xiaomi 11T Pro, puede que ofrezca mejor fotografía y mejor vídeo. Así que, créeme que esta cámara, aunque va a ser más barata, no es ni mucho menos mala. Sigamos, como no, por el apartado de la batería. En este caso, pues, repetimos. En torno a los 4.500 mAh, con, eso sí, lo que debería ser novedad y bestial, pero que no lo es, porque Xiaomi está a este punto al nivel máximo del mercado. Hablamos de la cara rápida a 120W, que es espectacular. Aunque, ya te digo, habrá que ver cómo de optimizado está el Snapdragon 898, porque el 888 tragaba mucha energía, más aún con un panel Quad HD Plus a 120 Hz. Yo espero que Qualcomm haya mejorado, aprendido lo que le pasó con el Snapdragon 888 y después la pantalla, la tecnología E5 de Samsung, gasta menos batería, por lo que, en teoría, oye, va a ser buena. Por último, el apartado del diseño, no nos han dicho nada. Aún no sabemos cómo va a ser. Simplemente conocemos que, probablemente, esta pantalla sea curva y se especula que la cámara estaría bajo la pantalla, cuando se ha demostrado ya que ponerla bajo el panel, la cámara no es tan cara como se creía. Lo que me preocupa es cómo sean los selfies, porque pude probar el Xiaomi Mix 4 y el ZTE también, que con la cámara bajo la pantalla. Y, oye, no está mal, han mejorado, pero no tienen nada que hacer, no se comparan a una cámara real, aunque esté encima de la pantalla, por lo que veremos qué hacen y con qué se arriesgan. Desde luego yo, en un teléfono que pretende ser el mejor en potencia de pantalla y las cámaras secundarias, creo que es mejor poner aquí el selfie quitado, que parece más innovador, aunque sea peor, que otros teléfonos donde pagas porque la cámara de verdad sea buena, pero veremos qué ocurre. Eso sí, otra forma de hacer el teléfono más barato en comparación al Xiaomi 12, el más caro, y también que te compres el caro y el barato, es quitarle dos características de teléfono mucho más premium, como es la carga alámbrica que no va a tener y también la protección frente a la polvo que se echa de menos pero según parece no lo va a tener, lo cual me da poco de pena pero es lo que tenemos si buscas lo mejor al mejor precio. Estras como estos sube mucho el precio. Y claro, viendo un teléfono como este donde por mucho que en teoría sea el Xiaomi barato, si montas lo mejor del mercado, lo más potente del mundo en procesador, montas la mejor pantalla del mercado y recortas únicamente en cámara pero una cara rápida bestial y un poquito de recorte en diseño, Xiaomi es buena pero tampoco puede hacer magia. ¿Cuánto va a costar este monstruo si su precio va a ser monstruoso? Pues te digo, lo mismo que el Xiaomi Mi 11i, aunque los primeros rumores hablan de un recorte de 50 euros, por lo que se menos en mi país, el Xiaomi Mi 11i rondaba de lanzamiento los 650 euros, se espera que el Xiaomi 12i parta de los 599 euros, lo cual no lo hace barato pero es que, ¿en serio crees que era un teléfono más barato que este con estos componentes que son lo mejor del mundo? No lo creo. Más aún viendo el Xiaomi 11T Pro que es parecido a este pero con peor pantalla, con peor diseño, con peor hardware y cuesta prácticamente esto en 2021, cuando, según se espera en 2022, los precios sigan subiendo. Así que no lo veo nada mal. Veremos cómo lo hacen, veremos si tiene éxito pero, te digo la verdad, para mí, este es el verdadero Xiaomi. El Xiaomi que te recorta un poquito en cámaras, son buenas pero no tanto, te recorta en el apartado del precio de polvo, la arena alámbrica, pero te monta el mejor hardware del mercado, las mejores pantallas y un precio entre 300 y la mitad más barato que todos sus rivales. Y creo que lo van a conseguir y es un teléfono que, teniendo en cuenta todo lo que se ha sido el precio en los últimos años, lo veo con sentido, está bien y me gusta. Pero, esto como digo, es mi opinión. Te pregunto ahora, después de ver todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Lo comprarías? ¿Esperabas una bestia como esta a este precio? ¿Más caro? ¿Más barato? Sea como sea, coméntame que te quiero leer. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Si me estás viendo, muchas gracias, eres único o única y lo digo de verdad. Según las estadísticas de YouTube, menos del 10% de las personas que entran en un vídeo se quedan hasta el final y no de mi canal, de cualquier canal del mundo. Por lo que, eres único o única y lo eres de verdad. Y te digo que si hay gente como tú, Tecnofone Pro no sería nada. Gracias de corazón por llegar hasta el final. Gracias de corazón. Por tanto, apoyo. Gracias de corazón por ser único o única. Y para que mis gracias sean más que simples palabras, te voy a hacer dos regalos. El primero lo he elegido yo para ti, creo que te puede gustar y te lo dejo por aquí arriba. Yo no me lo perdería. Pero mi segundo regalo lo ha elegido el algoritmo todopoderoso de YouTube para ti. Ve a verlo, puede que te guste. Si lo hace, te pido que te suscribas por aquí arriba y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. Adiós. Adiós.